¡Hola! Bueno, ya sabes, escuchas muchas cosas, lo entiendes casi todo y al final, ¿qué pasa? ¿No lo haces? ¿Qué pasa? Bueno, pues eso nos pasa a muchos de nosotros y eso se llama procrastinar. Sí, procrastinar es especialmente evidente cuando sabes lo que tienes que hacer, pero aún así no lo haces. Bueno, pues eso, procrastinar es dejar tus tareas sin hacer, aún sabiendo que las debes hacer, que sería genial y que una parte de ti las quiere hacer, pero otra parte hace que te mantengas en, digamos, en tu estado perezoso, por decirlo así, porque aquí queremos utilizar consejos que valgan a todo el mundo. Entonces, sabemos que queremos hacerlo, sabemos lo que tenemos que hacer, sin embargo, no lo hacemos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya os digo que yo doy gracias al universo, que no soy precisamente una persona que procrastina mucho, pues no sé, pues quizá soy una persona que tengo mucho empoderamiento dentro de mí, o sea, me siento, vamos por decirlo así, soy una persona que cuando digo que voy a hacer una cosa, la hago, ¿no? Pero reconozco que no siempre es así o que hay cosas que me gustaría hacer mejor, pero sé también que hay mucha gente que es muy buena y sin embargo no lleva a cabo o no termina de hacer lo que ha empezado. Lo digo también de otra manera y eso lo decía mi madre, a veces llega más lejos un cojo bien encaminado que una persona que tiene, digamos, todas las disposiciones que ya, digamos, ha nacido con toda la buena predisposición que le dio la madre naturaleza y sin embargo no lo hace. O sea, es cuando nos proponemos algo, cuando verdaderamente nos proponemos algo que acabamos de hacer algo. Por eso me gusta también hablar tanto de, pues, ejercicios, cosas, porque al final todo esto que hablamos de tomar conciencia, lo que hay que hacer es aplicarlo a la práctica. Tiene más valor el de que lo llevamos a la práctica que a lo mejor escuchar palabras bonitas y tal. O sea, lo importante es que realmente esto lo apliquemos en nuestra vida. Bueno, pues habiendo dicho esto, no me voy a enrollar más, os voy a hablar mis consejos para no procrastinar. Muchas veces también el procrastinar proviene o el dejar las tareas, dejarlas sin hacer, viene porque muchas veces nos sentimos que no, que la tarea es demasiado grande o que no vamos a poder realizarla, que digamos que nos desborda, ¿no? Entonces no nos sentimos empoderados para hacerla, no nos sentimos con ese poder. Y también tiene que ver mucho, otro punto importante en este tema es que es el miedo, es que vivimos mucho en lo que se llama la zona de confort. Entonces sabemos que lo debemos hacer, que lo deberíamos hacer, que es lo bueno para nosotros, queremos hacerlo por alguna parte, pero de alguna manera no lo suficiente y nuestro sistema egoico hace que nos mantenemos en nuestra zona de confort, en nuestra, digamos, zona de miedo de estar a la defensiva y con cuidado. O sea, preferimos no tomar riesgos o no, digamos, no llevar a cabo, poner las energías en lo que realmente deberíamos hacer y cambiar, ¿no? Porque es verdad, todo cambio exige una energía, un gasto de energía y muchas veces, pues, el ego, la parte egoica, que es digamos que vive más en el miedo, pues dice, bueno, prefiero malo conocido que, bueno, por conocer. Bueno, pero ¿qué pasa? Que si ese miedo es así, que realmente no nos deja avanzar, pues como veis, no es bueno. Porque hay mucha gente con muchísimo potencial que no saca su potencial precisamente por esto, por la, por esa capacidad de no, o sea, de procrastinar, o sea, de no llevar a cabo lo que en un momento sabemos, queremos y podemos hacer, pero por alguna razón no lo hacemos. Y eso se llama procrastinar. Bueno, entonces os voy a dar los consejos que también provienen, bueno, es un poco, también provienen de estudios, de la Universidad de Harvard, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el primer consejo es, apunta, que sopeses las consecuencias de no llevar a cabo, de no hacer lo que querías, digamos, de tomarte las cosas a la bartola y no, digamos así, dejarte llevar por la pereza, ¿no? Sopesa las consecuencias, por eso también es tan importante la visualización. Entonces, la meta tiene que ser tan poderosa que te da esa energía, ese poder de acción, esa fe, ese poder de acción para llevar a cabo las cosas. Esto es pura, como veis, ley de la atracción. O sea, es energía, pero tenemos verdaderamente que ver ese resultado, esa meta lo suficientemente atractiva, poderosa y además no solamente eso, sino qué es lo que pasaría si no lo llegamos a hacer. O sea, tener esa capacidad de visualización, verte a ti en diferentes escenarios, habiendo llevado a cabo eso, lo bueno que sería si lo hiciéramos o el caso de que no. Entonces, primero visualiza y, digamos, sopesa las consecuencias de no hacer lo que deberías hacer. Vale. Un truco, y ese ya os digo que es buenísimo, es también dividir las tareas. O sea, lo que ya estaba hablando Janica, de planificar, o sea, no solamente hagas el plan a lo grande, sino que también divide las tareas en subtareas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Es como las hormiguitas, si haces un poquito cada día, por eso hablamos de las rutinas, si hacemos un poquito, o sea, tú puedes ir a un seminario y escuchar al más grande juro del mundo, pero si luego en el día a día no haces esas pequeñas cositas, esos pequeños ejercicios, pues al final, pues bueno, pues es agua que se la, digamos, que hemos dejado correr y que no llega a ninguna parte, ¿no? Vale, luego también otra cosa es importante, y este sí que es un súper, súper truco, es que todo aquello que puedas hacer en poco tiempo, hazlo ya. Por ejemplo, decir, bueno, eso también me pasa a mí, bueno, pues a lo mejor tirar la basura. Eso son cosas, son tareas cortas, pequeñas. Entonces, pues sin pensarlo, hazlo ya, no lo dejes tanto para afuera, sino lo que puedas hacer ya, mejor hazlo ya, porque si no, se va acumulando y se complica. Una cosa, y eso sí que es súper, súper truco, es que, que si, que si tú, o sea, si hay una tarea grande, pues, o sea, habla un poco contigo mismo y dite, dite a ti mismo, bueno, esto lo voy a hacer muy pronto. Entonces, un poco como que engañas a tu subconsciente, porque una vez que tú ya estás metido en la tarea, ya es mucho más fácil seguir. Bueno, ojo también, otro punto también súper, súper, súper importante, es otra cosa, y es que seas sincero contigo mismo, o sea, que reconoce que es así, que, o sea, si ya reconoce que, que verdaderamente, pues, pues, y que va, y que no pasa nada, o sea, bueno, pues que te, que, que procrastinas, que lo haces, bueno, pues lo aceptas, desde, digamos, el perdón, me perdona a mí mismo porque no vas a hacerlo, haces lo mejor, pero eso no quiere decir que no puedas cambiar, pero primero tenemos que empezar con la aceptación. Aceptación de que es lo que hay, pero es una aceptación para el cambio, ¿vale? Bueno, otra cosa más, otra cosa más, sí que eso también es importante, es las prioridades, eso sí, empieza así. Otra cosa que es importante, cuando os decía lo de dividirlos y hacerlos diferentes en la planificación, hacer como subtareas, empieza, procura empezar por la más difícil. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si, es lo que digo, ya una vez que te metes en una tarea, pues como que ya el tiempo ya no pasa y te olvidas. Entonces, si empiezas por la fácil, al final es mucho más improbable que no acabes haciendo la más difícil, porque es la que más te cuesta. O sea, empieza por la más difícil, la que sea más obligación, pero que en el fondo quieres hacerla y que realmente quieres hacerlo y por eso un poco como que esa energía que ya te has propuesto, utilízala para la que, digamos, te cuesta más hacer, ¿no? Eso es una, esto a veces quizá es difícil llevarlo a la práctica, pero hay que intentarlo. Bueno, y luego, 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 también, ah, sí, hay dos cosas más, dos cosas más. Es la, crear un ambiente, un ambiente en que no te, digamos, te, te distraigan. Eh, quítalo, o sea, cuando te propongas decir, bueno, me pongo este tiempo a dedicarme a la tarea y olvídate de móviles, de poner, mirar el móvil, eh, pon, si acaso, música que te ayude a estudiar, pero que no te distraiga más, eso también es súper importante. Y os digo más, el, en realidad, debemos, eh, enfocarnos, bueno, cuando hagamos una tarea, empezamos por, eh, eso sí, eh, cuando hagas una tarea, pues lo importante es la concentración, llegar a ese momento de abstracción, ¿no? Entonces, no te pongas, no te pongas tampoco demasiado tiempo. Si estás, bueno, una hora o 45 minutos, pues después para, para que no te consumas demasiado y, eh, para el momento y luego vuelve a empezar. Y eso sí, date como una especie de reward, una especie de premio por cada vez que has conseguido ese pequeño, eh, pasito adelante, ¿no? Entonces, hay que subdividir, subdividir y apremiarnos por cada pasito que vamos dando, ¿vale? Y luego ya, el último, el último y ese quizá, eh, también es bueno, hay que reconocer lo que es verdad, que es que júntate con la gente, o sea, que te, que te apoye, ¿no? Porque muchas veces los seres humanos también, eh, nos juntamos con cangrejos, entre caminos, y tú sabes que a veces los cangrejos, eh, por la razón que sea, si tú vas más adelante, pues el otro va y hace para que no sigas adelante, ¿no? Eso se dice aquí mucha, esa expresión. Eh, ¿y qué es lo que quiere decir eso? Pues que estate rodeada con gente que tenga las mismas metas, porque eso os va a incentivar. Si estás con gente, digamos, con unos valores, un nivel de conciencia parecido o mejor, pues eso te va, o sea, tú unirte a, digamos, a esas, esos, esa gente que, de la que te puedas inspirar, eso es muy, muy positivo. Porque al final, ya sabemos, unos, también somos a veces con quien nos juntamos, ¿no? Porque esas energías las tomamos los unos de los otros. Entonces, si tú ves que una persona, eh, va, digamos, a absorber tu energía o que tu ambiente no es bueno para conseguir tu meta, procura estar en un grupo de gente, pues, que te apoye, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, que quieres estudiar, pues eso, vas a una biblioteca donde la gente estudie, no vas a ir a una discoteca, ¿no? Bueno, pues sería más o menos un poco lo mismo, ¿no? Y estar rodeado de gente que, digamos, nos empuje hacia arriba y no para abajo como los cangrejos. Bueno, pues el procastear es muy importante y os digo por qué, porque hay tanto potencial, tenemos tanto potencial, pero hay veces que nosotros somos nuestro peor enemigo y, eh, muchas veces hay mucha gente súper, eh, bueno, capaz, pero por esta falta, digamos, de empoderamiento, pues, eh, esta falta de conciencia, pues no, no llevan a cabo sus metas. Y esto es muy importante. Bueno, os dejo más información, también os paso con el enlace de Janica, os dejo más información. Ya sabéis, si queréis contactarme, me podéis mandar un mail a youtube.mislopez.se. Si os gusta, un like. Y bueno, ¿qué me gustaría que lo hicierais? Si queréis, pues que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho antes y que lo compartáis mínimo a tres personas. Y os digo más, hacedlo ya. Vale, si queréis, claro. Bueno, pues nada, nos vemos. Hasta luego, chao.